y ver un poco lo que son, que son en realidad un fenómeno musical muy querido por todos. Vamos a ver. No hay quien se resista a ellas. Estamos con la gente de reporte, con los chicos de Corazón. ¡Suscríbete al canal! Noches de media luna, tristes para todo el mundo. Noches de media luna. Ay, estoy muy contenta, de verdad. Es raro verlas y tan de cerca, ¿no? He bailado en el vivero con Corazón Serrano en San Pedrito, hace años atrás allá. ¿Corazón? De Corazón Serrano, pues, como tiene que ser. Las reinas de la cumbia sanjuanera. No, yo he sufrido, nadie ha sufrido. Como yo lloré, no me voy a llorar. Sí, Sambu. Porque ya se estrenó el videoclip del nuevo tema Empecemos de Cero. Corazón Serrano está explorando nuevos caminos, un nuevo género. Seguimos en la cumbia, pero estamos explorando nuevos sonidos y estamos muy contentos porque ha sido un éxito. Esta mañana en Reporte Semanal, desde el Corazón de Gamarra... ¡Corazón Serrano! La agrupación musical Piurana, denominada El Corazón Más Alegre del Perú, tiene 31 años sobre los escenarios, deleitando con sus populares temas. Corazón Serrano, a lo largo de estos 31 años, ha aprendido a darle música para todos los gustos. La gente no solo pide el nuevo tema, sino están pidiendo... Temas de la ayer, temas de hoy, temas que se bailan siempre. ¡Gracias! Esta semana han vuelto a sorprender a sus seguidores. Estamos muy contentos de verdad y agradecidos con toda la gente del Perú y el mundo entero por darnos la oportunidad de que este éxito de Corazón Serrano ya se encuentre en tendencia, sea tan reclamada y tan bella con tantas reproducciones. Sin dejar de lado a la cumbia. Por supuesto que no, la esencia de Corazón va a seguir, es más... Estamos de verdad emocionados por este gran tema, este gran lanzamiento, que está teniendo muy buena aceptación. De verdad, muchas gracias a todos. Corazón Serrano es una familia. Definitivamente, imagínate que convivimos todos los días y es que aguantando a los chicos aquí. ¡Ay no! Uno lo quería. En los viajes debe haber salido una anécdota. Anécdota salió un montón. La que salió a los pasoles. Nos llegó un angelito con la tremenda propina, ¿no? Así es, sí. Nos regalaron todo el año. Un angelito y es una buena anécdota. ¿Quién es la machacotera de todo el grupo? Bueno, yo diría que entre Leslie y Susana hoy en día, sí, 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 sí. Pero ahí estamos, sí, sí. ¿Cómo te sientes tú de conformar parte de esta familia? Bueno, me siento muy feliz y muy contenta de compartir con todas las chicas. Desde el primer día me trataron de la mejor manera, así que feliz. Para celebrarlo, Reporte Semanal decidió llevar su música al corazón de Gamarra. Bueno, hemos llegado al corazón de Gamarra con... ¡Corazón Semanal! Es uno de los lugares favoritos para nosotros. Siempre visitamos. Tenemos nuestros auspiciadores por acá. Son caseritas de acá de Gamarra. Siempre icógnito, pero llegamos. Siempre, siempre. Con micrófono en mano, empezaron a interpretar su nuevo sencillo. Y ya que estás aquí, no dejaré que esto sea pasajero. Mejor cantamos lo nuestro primero. Olvidemos ya lo que pasó y empecemos de ser. Que yo por ti navegaría por el mundo entero. Con solo un beso me llegaste al cielo. Creí en amores, paro, ahora creo. Un escenario perfecto para un encuentro sorpresa entre la agrupación y sus seguidores. Sí, súper hincha. De Chimbote, Corazón Serrano, todo el mundo. De Chimbote, seguidora. Sí, seguidora. He bailado en El Vivero con Corazón Serrano en San Pedrito. Hace años atrás allá. Que están lindas y que sigan los éxitos. ¿Sabes las canciones de Corazón Serrano o no? Sí, toditas. ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es! ¡Veche, maestra, aprovechale! ¡Eso es! ¡Dale! ¿Qué es? ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso es! ¡Estamos con la gente de reporte, eh! ¡Sí, mamá! ¡Con los chicos de Corazón Serrano! La respuesta del público no se hizo esperar. ¡Por aquí, chicas, un orgullo! ¡Sí, mamá! Si me das un beso, yo te doy mi amor. ¡Sí! Con una caricia, muchacha, mira cómo estoy. Si te doy mi sol, yo te doy mi bien. ¡Baila, baila, 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 baila! De pronto, las compras quedaron de lado para convertir el emporio comercial en un ambiente de fiesta y gran conexión entre las integrantes de la agrupación y su público. ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¿Qué tal baila? ¿Qué tal baila, qué tal baila, eh? ¡Tú ver, otra vez, a ver! ¡Baila, baila, baila! ¡Eso! ¡Baila, baila! Si tú no me quieres A morir me de pena Yo me voy a estar ridendo Y si me voy a suicidar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Ya no soy una niña, ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar, tú la tienes que pagar Bebé dime si tú no me quieres, al amor me dé pena Que no me voy a mi veredencia y me voy a suicidar ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 por favor! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! Un sueño que se acabó Noches, media luna Esa fortuna que tengo yo Porque no es santo amor Pues eso, el movimiento sexual de las chicas de corazón serrano ¡Encamarra! Ellas se mueven así, mirá, eh ¡Eso! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dale más duro! ¡Duro y duro! ¡Móvenlo, móvenlo! ¡Súperlo! Siento una pena el corazón Siento una incertesa Por un amor que se perdió Por un no lo son marchitas Llevo una pena el corazón ¡Ay! ¡Qué rico! Corazón Serrano Sigue demostrando por qué es uno de los grupos más queridos y exitosos de la cumbia peruana ¿Con quién? Con Lely Mira, mira, mira ¡Qué lindo, qué lindo! Mira, mira Chapa el collar, ¿ah? Corazón De corazón Serrano Como tiene que ser Hasta los niños, eh Por supuesto Tenemos de todo ¡Uy, gracias, mi amor! Para nosotros, para los peruanos, somos muy orgullosos de ustedes Porque son mujeres, son cantantes Y bueno, qué alegría verlas acá, ¿no? ¿Cómo se sienten de haber cantado junto a su público? Estar al lado del público, de verdad Nosotros nos reconforta porque de verdad Gracias a ellos estamos aquí presentes Pues estamos muy contentos de estar cada vez más cerca de ellos Ellos creo que también quieren estar al lado de nosotros Es que es lo que nos sentimos Muchísimo amor, muchísimo cariño Contentos Hay mucha gente que en realidad a veces no puede ir a los conciertos Así que este momento ha sido también crucial Para que podamos estar con ellos Y también recibir el cariño también mutuo Bueno, súper contenta y súper feliz de estar con la linda gente de Gamarra Y siempre agradecerles por el cariño, el cariño que nos da Yo creo que Corazón Serrano, con la trayectoria que tiene Se ha ganado el corazón de todos Y esperamos pues que sigan disfrutando de la música Oye, un montón de gente En un ratito, en unos minutos se amonto, ¿no? La gente Así, imagínate, 31 años de Corazón Serrano Gracias a todos por tanto cariño y tanto apoyo a la agrupación Por favor, estoy sudando Porque siempre el amor de la gente, del público Pues nos reconforta mucho, un poco cansados Para la gente que tenemos a diario Pero el amor de las personas